Nihualewa, Cuauhtlan, Singualtépetl, Juan, Ashkan, Nimitz, Ispantilis, Seamoshlit, Lenitoca, Mátimo, Mastía, Náhuatl y Cantotoca. Xochitl es amante del náhuatl y dedica su tiempo y esfuerzo a rescatarlo. Es su segunda lengua a pesar de que sus abuelos eran hablantes, quienes enfrentaron una fuerte discriminación que los llevó a terminar con esta tradición para proteger a su familia. Le pidieron incluso a las madres, ya no les hables así a mis hijos, para que ellos no sufran lo mismo que yo sufrí, porque sí hubo una violencia muy fuerte hacia los pueblos originarios. ¿Qué opinas de eso, tú como familiar de ellos? Yo entiendo por qué lo hicieron, yo entiendo por qué mis abuelos, por ejemplo, deciden ya no hablar la lengua, lo entiendo porque fue una forma de protegernos. Consciente de que el náhuatl es la lengua originaria más hablada del país, pero sobre todo orgullosa de sus orígenes, decidió escribir libros. El primero fue un texto general para todo el público, en donde se detalla el origen de los apellidos provenientes de esta lengua, como Apanco, Coyot, Cuautli, Moyot, Ocelot, Tepal, entre otros. Tenemos el caso en la región de muchas personas, muchas familias, que han decidido cambiar su apellido por el temor a la discriminación. Entonces es muy importante que desde niños sepan del conocimiento de la lengua náhuatl, que es una lengua igual de valiosa que cualquier otra. El segundo libro ya estuvo enfocado a las y los niños y alcanzó un tiraje mayor. Sin embargo, me doy cuenta que es importante también acercarnos a los niños, porque es en la primera infancia cuando ellos van forjando su identidad. Entonces es importante que los niños tengan argumentos para poder defender la lengua náhuatl y sus apellidos en esa lengua. El texto contiene vocabulario, el origen de las palabras y también actividades didácticas para reforzar el aprendizaje de los menores, como esta sopa de letras o imágenes para recortar. En nuestro país existen 68 lenguas originarias de gran arraigo identitario. Tan solo del náhuatl hay 30 variantes y características distintas para cada región. A sus 35 años y con estudios en maestría, Xochitl reconoce que lograr dos libros no fue fácil, pero tuvo el apoyo de colaboradores, como el del joven que realizó las ilustraciones y que también es hablante del náhuatl. En el camino tuvo que picar piedra ante la falta de recursos para difundir esta lengua. En las imágenes, Albertico Hernández, Zed Noticias, Miriam Espinosa.